Para mí la salsa de los setenta Era una soya tradicional La que volvía a los bailadores Que marcaban sin descansar Tenía un ritmo muy guapachoso Que a los oyentes se cantaba Se lanzaban todo el día O ya no salsa se trabajaba Pero pasaron algunos años Pero cambiando la tradición Aparecieron con la salsa boca Y el ritmo sabroso desapareció A la calle me tiré Y a los viejos salseros le pregunté Sobre la salsa de ahora Y de contento se quejaba A mí que me den mi salsa ¿Cómo se identificó? Quédate tú con la monga Yo con la que guste el bailado A mí que me den mi salsa ¿Cómo se identificó? Quédate tú con la monga Yo con la que guste el bailado Sigue con la monga Que yo me quedo con la que me gusta el bailado Me gusta la monga Eso es personal Me quedo con la mejor Sigue con tu salsa monga Que yo me quedo con la que me gusta el bailador Al ladero se te entera que me gusta Aunque me llame conservador Sigue con tu salsa monga Que yo me quedo con la que me gusta el bailador Sigue, sigue, sigue con la que tú quieras Yo me mantengo a lo mío Sigo con mis amor Sigue con tu salsa monga Que yo me quedo con la que me gusta el bailador Al bailador Y a los oyentes con eso me quedo Sigue con tu salsa monga Que yo me quedo con la que me gusta el bailador Sigue con tu salsa monga Que yo me quedo con la que me gusta el libador Y yo me quedo con la que me gusta el bailador Con tu salsa monga Que yo me quedo con la que meаци Entonces, tú te entero y tuión Sigue con tu salsa monga Sigue con tu salsa monga Yo me quedo con la que me gusta el bailador Como se identificó la salsa de ayer La sigo brindando hoy Sigue con tu salsa monja Que yo me quedo con la que me gusta el bailador Yo me quedo con la buena La baila la blanca y la goza la morena Oye Esto es así Con mucho swing Como tú lo pediste Salsa, sabor y control Como la pediste tú y la pidieron todo Escucha el sabor de mi coro Como tú lo pediste Salsa, sabor y control Alberto Rodríguez tocando su bajo Ay, tremenda combinación Como tú lo pediste Como tú lo pediste Salsa, sabor y control Salsa con el conimento Que alegre el ambiente Salsa para el bailador Como tú lo pediste Ay, te la traje yo Salsa, sabor y control Como la pediste tú y la pidieron todo Escucha este amor de mi coro Ciencias de la iglesia Ítalo, sabor y control Ay, tu eres Ciencias de la iglesia Tiencias de la iglesia Tiencias de la iglesia Tiencias de la iglesia El cabrido Ciencias de la iglesia Gracias.